La Asamblea Legislativa Plurinacional asesionará este martes, convocados por su presidente Nato Álvaro García Linera, desde las 8 de la mañana, para la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Recordar que la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó una lista de 26 profesionales de 36 que pasarán a ser considerados por el Pleno de la Asamblea. Según los resultados finales que dio a conocer la Comisión de Justicia Plural que realizó la evaluación, el aspirante Salguero Palma Mirael obtuvo 79.41 puntos, seguido de Juan Lanchipa Ponce que obtuvo 79.6. En tercer lugar está Juan de la Cruz Vargas quien logró 79.25 y por último Iván Montellano Roldán que obtuvo un puntaje de 74.50. La Asamblea designará al sucesor de Ramiro Guerrero que cumple su gestión el próximo 23 de octubre.